Bueno, aquí estamos desde la bodega Con el compa Paco, el compa Edgar Y Azul Celeste, sus compas de Cuarto Prestigio Y nosotros somos sus compas de banda ¡Tierra Benguarense! Nos arrancamos con ese soy yo ¡Jálese, compa! Ese soy yo El que pase por San Pancho y San José Sin ninguna preocupación No me la doy De presumido porque me lo he ganado Y seré donde soy yo Y a donde voy En un carro deportivo Bueno, ya te me dirán tirando el rol 45 También me he quedado a la espalda de las cosas Y es que no necesito Un cigarrito Allí está María y Juana Me acompañan para andar relajadito Es requerido Un estilo de las rocas Un suspiro para andar bien al tirito Suena la banda En mi rancho me la paso muy alegre bailando con bellas amas Las que me encantan Una buena una morena van a ser las que a mí siempre me acompañan Lo que yo tengo Con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo y con mucho talento Las cosas yo me he ganado No fueron dados No fueron dados Con los que tiro cuando voy a casinos A cotonear la un rato Es necesario Un desestres allá por el monte de calo Me miraran relajado Será la banda En mi rancho me la paso muy alegre bailando con bellas amas Las que me encantan Una buena una morena van a ser las que a mí siempre me acompañan Gracias por ver el video Gracias por ver el video O sea Gracias por ver el video Gracias.